El libro de los hechos de los apóstoles Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, Al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre, que había sido sanado, No tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Preguntaron. Todos los que viven en Jerusalén saben que por medio de ellos ha ocurrido un milagro. Y no podemos negarlo. Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar con nadie más de ese nombre. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron. Es justo que delante de Dios debemos obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron ir. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Está la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Evangelio según San Marcos Habiendo resucitado en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Él ya fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra forma a dos de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los once cuando estaban a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!